Hola a todos nuevamente, gracias por sumarse a esta clínica de aplicación de desafíos globales de MIT Store. Mi nombre es Eliana, estoy a cargo del programa de innovadores, mi título es Senior Officer for the Innovator Program, y voy a estar haciendo su host en esta sesión. Como vamos a hacer la sesión es, primero que nada, espero que todos puedan ver bien mi pantalla, díganme si no es así, pero vamos a tener una presentación que va a durar aproximadamente 20-30 minutos, vamos a ver cómo va, y luego de la presentación voy a revisar el chat, vamos a tener preguntas que puedan tener. Siéntanse libres de ponerlos en el chat mientras tanto, o al final de la sesión pueden salir de mute y hacer sus preguntas directamente. Van a ver en la presentación que va a haber varios links a páginas de Sol, que a medida que vamos pasando la presentación voy a hacer mi mejor esfuerzo para ponerlos en el chat, así lo tienen. Pero también voy a nobrar las páginas en inglés, que es como los pueden buscar en internet, y si lo buscan en Google, para aquellos que vean la grabación puedan encontrar las páginas fácilmente. Así que bueno, arranquemos. Primero que nada, Sol, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es Sol? Sol es una iniciativa del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. En Sol creemos que para lograr un futuro más sostenible, más sustentable y más equitativo para todos, necesitamos nuevas voces y nuevas ideas, y por eso lanzamos convocatorias abiertas para soluciones excepcionales y diversas a los desafíos globales más apremiantes, y cualquier persona en cualquier parte del mundo puede aplicar a ellos. Espero que la razón por la que estén acá es porque están interesados en aplicar a nuestros desafíos globales del año 2024. Si resultasen seleccionados con otros innovadores de otras partes del mundo, los equipos seleccionados reciben respaldo del Instituto y de nuestra comunidad de colaboradores para ampliar el impacto y generar un cambio duradero en sus comunidades y en el mundo. Para que vean un poco acerca de estos líderes, de estos equipos que hemos seleccionado en el pasado, Sol hemos seleccionado más de 400 innovadores y los hemos respaldado con financiamientos, recursos, conexiones. 43 de ellos son Fellows, que tienen que ver con comunidades indígenas en Estados Unidos y en Canadá. Estos 43 Fellows han representado 27 naciones indígenas en estos dos países a lo largo de la existencia de Sol. 90% de los equipos que hemos seleccionado en los 7 años de funcionamiento de Sol, 90% de ellos siguen en funcionamiento. Más del 60% de ellos son equipos que son con fines de lucro o híbridos, sin fines de lucro. 35% de ellos son puramente sin fines de lucro. Una estadística que me enorgullece mucho es que 62% de esos equipos son liderados por mujeres. Y 62% de esos equipos se encuentran en el sur global, sería básicamente el hemisferio sur a través de los continentes. Acá pueden ver un poco más de la distribución de los equipos que hemos seleccionado. Parte de ellos en América del Norte, en América del Sur y en el Caribe, y en Latinoamérica en general. Europa y Asia, Medio Oriente, África del Norte, África Subsahariana, Asia del Sur. Tenemos una gran distribución de países, como pueden ver. Un poco más de cómo funciona Sol en el ciclo de desafíos globales. Es un proyecto en el que trabajamos todo el año. Y para los desafíos globales de 2024, que es el tema que nos reúne hoy, es una convocatoria en la que empezamos a trabajar en septiembre del año pasado, en septiembre de 2023. Un momento en el que hicimos un proceso de diseño de desafíos, en el cual utilizamos el diseño centrado en el ser humano, y facilitamos interacciones con diferentes expertos que nos informan y nos ayudan a diseñar estas convocatorias que están abiertas hoy en día. Luego, en el periodo en el que estamos ahora, entre febrero y abril, tenemos las convocatorias abiertas, las lanzamos en febrero, y estamos en el periodo de aplicaciones. Como ustedes sabrán, los desafíos están publicados en la página de Sol y coordinamos con nuestra comunidad y socios y media para generar un alcance global y virtual. Eso incluye sesiones como la que estamos hoy, de clínicas de aplicación y campañas de comunicación masiva. Luego, una vez que la convocatoria cierre, el 18 de abril, y ya vamos a llegar a eso, entramos en un periodo de evaluación, en el cual las soluciones que se han subido son revisadas por un comité de jueces, que son expertos en diferentes sectores y en diferentes geografías. Una vez que seleccionamos los equipos ganadores, tenemos un evento anual que llamamos Sol Challenge Finals, que sucede en Nueva York, en septiembre, y es donde los equipos solvers seleccionados presentan sus soluciones a una audiencia de alrededor de 400 personas que vienen a nuestro evento en Nueva York, y este evento sucede durante la Semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez que sucede ese evento, y hasta mayo del 2025, tenemos lo que llamamos un programa de apoyo de nueve meses, en el cual los equipos ganadores reciben talleres, workshops, coaching, eventos de networking, entre otras oportunidades que forman el programa de apoyo. Y ya en mayo del año que viene, 2025, tenemos nuestro segundo gran evento, al que llamamos Solve at MIT. Este evento sucede en el campus del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, muy cerquita de Boston, donde la clase de los solvers que fueron seleccionados en este ciclo, y miembros de nuestra comunidad, se reúnen, se hacen asociaciones, se discuten nuevos desafíos y tendencias en innovación de impacto social. Así que hoy estamos acá, nos queda un largo camino. Los desafíos globales de este año. Espero que, si es para acá, es porque tienen el ojo en alguno de estos, y seguramente esté trabajando en alguna de estas áreas. Las convocatorias están abiertas para estos cinco desafíos. Es el de prosperidad económica, el desafío de aprendizaje, el de clima, el de equidad global en salud, y nuestro fellowship de comunidades indígenas, que es exclusivamente en Estados Unidos y Canadá. Como pueden ver, cada uno de estos desafíos tiene una pregunta, que es la que intentamos resolver. De esas preguntas deviene el nombre de Challenge y del nombre de Soluciones, que es lo que esperamos que las aplicaciones respondan a la pregunta que guía a este desafío global por el que estamos buscando gente trabajando y con grandes ideas. Adicionalmente, si ustedes están en Estados Unidos, tenemos un programa al que pueden elegir aplicar, que es un programa que reconoce las disparidades raciales en comunidades estadounidenses, y cada año, a través de los desafíos globales, Sol selecciona varias soluciones de cada uno de esos desafíos, que estén enfocadas en generar un impacto positivo en estas comunidades, como parte del programa de innovadores de color en Estados Unidos. Los equipos ganadores y seleccionados para este programa, además del programa de nueve meses, reciben recursos culturales, apoyos, coaching y otros elementos. Bueno, ¿qué pasa si son seleccionados? ¿Qué recibimos? Tras ser seleccionados, Sol da un premio de 10.000 dólares, que es, we call it unrestricted funding. Además de eso, hay un fondo de más de un millón de dólares, que son premios adicionales, que los equipos ganadores pueden ganar fondos adicionales, pero como mínimo los 10.000 dólares de Sol. Además, hay acceso a inversiones a través de Sol Innovation Future, que es un fondo de inversión para equipos con fines de lucro, específicamente. Damos estipendios de viaje para asistir a los eventos principales que nombré antes, Sol Challenge Finals 2024, este año en septiembre en Nueva York, y Sol en MIT 2025, que es en Cambridge barra Boston, en mayo del 2025. Además, posibles presentaciones a financiadores, el programa de apoyo de nueve meses del que hablamos hace unos minutos, y luego de que termine el programa de apoyo, los equipos ganadores todavía tienen acceso a los eventos principales, todavía son elegibles para premios que aparecen aplicaciones de soluciones que hayan ganado en el pasado, todavía son elegibles para el fondo de inversión para equipos con fines de lucro Sol Innovation Future, y todavía tienen acceso a talleres y otros recursos. Entonces, este programa de apoyo de nueve meses, ¿de qué se trata? Nosotros pensamos en cinco grandes ejes del programa que van paralelo al financiamiento. El primero de ellos es el recurso de la comunidad de Sol, como si ganaran los desafíos globales de Sol, tendrán acceso a recursos gratis y con descuentos para potenciar su proceso de innovación y su crecimiento. Oportunidades de networking, para que los equipos se conecten, establezcan contactos entre ellos y con la comunidad de Sol, partes de ellos son los eventos principales, llamadas grupales y otros eventos virtuales. Sesiones de coaching, que incluyen seis sesiones de una hora para los líderes de equipo de Sol. Exposición y medios en conferencias, tenemos oportunidades en medios de comunicación, y como oradores en diferentes conferencias relevantes, que van a poder amplificar su trabajo en diferentes espacios que sean pertinentes. Y por último, talleres y capacitaciones, que son oportunidades para aprender de expertos en diferentes materias. Hay ofertas mensuales que son adoptadas a las necesidades de cada grupo, por ende, este año cuando seleccionemos los grupos, o los equipos que serán ganadores de los desafíos globales, realizamos lo que nosotros llamamos un needs assessment, e indagamos más en las necesidades de cada equipo, dónde están, a dónde quieren ir, y qué hay en el medio para poder ofrecer cursos, y otros talleres, y otros recursos, que sean relevantes para el grupo de equipos seleccionados en total. Bueno, vamos a hablar un poco de la aplicación. Primero que nada, la aplicación tiene cuatro partes. Dos de ellas son obligatorias, y dos son opcionales. Nuestra recomendación siempre es que completen lo más que puedan. A lo largo de los años hemos visto que las aplicaciones que son más completas, y que responden a las preguntas opcionales, son las que tienen más posibilidades de ser seleccionadas. Acá están las cuatro secciones, selecciona tu desafío, y una descripción general de la solución y de tu equipo, esas dos son las obligatorias, y luego hay una sección para saber más sobre la solución y el equipo, y por último, modelo de negocio y financiamiento. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Para los desafíos globales no seleccionamos, ni evaluamos soluciones en etapa concepto, y la excepción a esto es el Fellowship para comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá. Por ende, si su solución está en concepto, pueden ser seleccionados para el Fellowship, pero no para los otros cuatro verticales, los otros cuatro desafíos que son prosperidad económica, salud, educación, y educación o aprendizaje, y clima. Para ser elegible, por supuesto, tienes que completar cualquier pregunta que esté marcada como obligatoria. Esto es muy importante. La aplicación no se guarda automáticamente. Esto me hace acordar mucho a la escuela, cuando estabas trabajando en Word, y se cerraba, y perdías todo tu progreso. Hay que usar la misma lógica acá, hay que hacer clic en guardar, borrador, bastante seguido, diría yo, para evitar perder progreso. Si hay problemas de internet, o no se sienten cómodos haciendo esto, lo que recomendamos es tal vez trabajar en las respuestas en un documento aparte, tal vez puede ser en su computadora, y luego copiar y pegar las respuestas en la plataforma de aplicación. Acá dice, su sesión expirará automáticamente luego de dos horas, así que si tratan de mantenerse en la plataforma por más tiempo, la sesión va a expirar, así que por favor siempre, siempre guarden el progreso. Presten atención a los límites de caracteres, de palabras y de archivos. Tengan en cuenta que la mayoría de las preguntas en la aplicación son públicas. Por ende, cuando ustedes publiquen su solución, esas van a ser accesibles a través de nuestra página web. Esto tiene que ver con nuestra política de desarrollo abierto. Así que por favor tengan en cuenta de que esas respuestas van a ser públicas, excepto aquellas que denoten que sean para uso interno. Y esas van a estar claramente marcadas en la aplicación. Ah, la última, si incluyen videos, por ejemplo un link a YouTube, o tratan de embeder el video de YouTube, o de cualquier otra plataforma a nuestra página, por favor vayan al video y a la configuración, y tengan en cuenta que tiene que estar marcado como público, porque luego vamos al link nosotros, o tratamos de ponerle play en la página, y es privado, y por ende no podemos acceder a él. Ustedes pueden colaborar con otros miembros del equipo en nuestra plataforma, y eso lo pueden hacer de varias maneras. Ustedes pueden agregar tanta gente como quieran en su equipo o en la aplicación, sin embargo esto les ayuda a editar la aplicación en conjunto en la página web, pero no es necesario. Esto lo pueden hacer si quieren, o pueden trabajar en otra plataforma, y luego copiar y pegar las preguntas, como dije. Y cada miembro que quieran agregar a la página tiene que tener una cuenta. Cuando van a la aplicación, van a la parte que dice equipo, o your team, como está acá en la captura de pantalla, y dice agregar un miembro del equipo a the team member, y luego buscan a la persona que quieren agregar, y se agrega. Sin embargo, el líder del equipo debe ser el CEO, el director ejecutivo, de la solución. Por favor tengan en cuenta esto, porque es muy importante. Luego de responder todas las preguntas obligatorias, la solicitud no va a ser considerada, salvo que se publique. El botón dice submit solution, o enviar, y por favor tienen que subirlo antes de la fecha límite. La fecha límite es el 18 de abril a las 12, el del mediodía, en hora del este. Por favor tengan en cuenta la diferencia horaria, en caso de que donde ustedes estén ubicados no sea la misma zona horaria. Y, de vuelta, la solución será visible públicamente luego de enviarla. Así que ustedes deberían poder ver la solución pública luego de subirla. Algunas preguntas frecuentes que recibimos bastante seguido. Una de ellas es cómo Sol define tecnología. Y la respuesta a eso es que definimos la tecnología en un sentido amplio. La definimos como la aplicación de conocimiento científico y basado en evidencia a los objetivos prácticos de la vida humana. Por eso estamos felices de recibir soluciones que utilicen diferentes tipos de tecnología. Aplicaciones web, tecnología de mensajes de texto, software, inteligencia artificial, robots, drones, blockchain, realidad virtual. También aceptamos soluciones que aprovechen tecnologías tradicionales, ancestrales, naturales, así como diferentes sistemas de conocimiento. Si ustedes las definen como tecnología, lo más posible es que nosotros también. Segunda pregunta. ¿Puedo postularme a múltiples desafíos globales? Sí. Si su solución dicen uy, mi solución está muy alineada con salud y con clima. ¿A cuál aplico? Pueden aplicar a las dos con la misma solución. Sin embargo, cuando pasemos las rondas iniciales de evaluación y su aplicación avanzase, nosotros vamos a pedirles que elijan uno de los dos desafíos para ser evaluados en la instancia de finalistas. Mi recomendación es que lean las descripciones de cada uno de los desafíos y elijan uno con el cual su solución esté mejor alineado. De todos modos, si quisieran aplicar a más de uno, pueden. ¿Y cuál es el compromiso si soy seleccionado? ¿Qué pasa si soy seleccionado? Porque muchas veces las preguntas son de cómo aplicar o cómo llegar a ser ganador. Y una pregunta que nosotros queremos que los aplicantes se hagan a sí mismos es, este es un buen momento, tengo el tiempo y la dedicación para aprovechar esta oportunidad. Bueno, los equipos solvers que sean seleccionados tienen que dedicar aproximadamente 25 horas al programa durante cursos de nueve meses. Esto incluye sesiones de coaching, talleres, eventos virtuales que son de atención obligatoria. Y además de eso, los eventos principales de Solve que son en persona, Tall Challenge Finals en Nueva York en septiembre y Solve en MIT en Boston en mayo, llevan aproximadamente cuatro o cinco días entre viaje y permanencia. Bueno, para hablar un poco de los desafíos de Solve, nosotros atendemos a ocho criterios que tenemos en cuenta a la hora de evaluar las aplicaciones. Primero, cinco de ellos, que son que estén alineados en términos tecnológicos, que la solución utilice tecnología para abordar uno de los desafíos globales de Solve. En segundo lugar, el potencial impacto, que la solución tenga una implementación o una implementación planificada, que tenga el potencial o esté impactando a la población prevista. En tercer lugar, viabilidad, que el equipo, el proyecto, tenga un plan realista y práctico para implementar la solución y que sea factible. El enfoque innovador, que la solución incluya una tecnología, sea nueva, sea la aplicación de una tecnología existente, un nuevo modelo de negocio o un nuevo proceso para resolver el desafío. El diseño inclusivo centrado en el ser humano, que tiene que ver con considerar resultados inclusivos y equitativos en el diseño, la implementación y las operaciones internas de la solución. Y por último, tres criterios adicionales, con los cuales las soluciones son evaluados si llegasen a la instancia de finalistas. Uno de ellos es escalabilidad, que tiene que ver con si la solución tiene un plan de viabilidad financiera y el potencial para expandirse y afectar, beneficiar la vida de más personas. El potencial de colaboración, que el candidato explique claramente, les pido disculpas por el texto acá, que parece que nos falló la traducción, pero que el candidato explique cómo se va a beneficiar de los diferentes recursos de la comunidad sol, que se encuentran en una buena posición o tienen el tiempo, y pueden tomar ventaja de los beneficios de este programa. Y por último, viabilidad técnica. En caso de que la solución tenga una nueva tecnología, que los aplicantes puedan demostrar que esta tecnología funciona, que es efectiva, y que se puede realizar de la manera que la aplicación dice. Algunos consejos para hacer tu aplicación más fuerte. de vuelta, te animamos a completar las preguntas opcionales, como dijimos, los aplicantes que responden a todas o la mayoría de las preguntas opcionales tienen más probabilidades de ser seleccionados. Te recomendamos que consultes el texto de ayuda de las preguntas de aplicación. Hay explicaciones de conceptos, ejemplos de respuestas que han tenido éxito en el pasado, e incluso herramientas para ayudarte a redactar tus propias respuestas. Otra recomendación de mi parte es que vayan a la plataforma y busquen soluciones que hayan sido seleccionadas en el pasado, como otros han respondido a las preguntas que hoy tienen que responder ustedes. Otros casos de éxito que pueden ser soluciones que estén trabajando en la misma área que ustedes o tal vez totalmente distintas. Algunos recursos y voy a poner estos links en el chat. Hay un cuestionario de elegibilidad que si tienen alguna duda acerca de si sus proyectos o soluciones son elegibles, pueden consultarlo aquí. El eligibility quiz. Por otro lado, MIT tiene un curso sobre planificación empresarial e impacto para empresas sociales, que es un gran recurso para mirar, es de acceso gratis. En inglés se llama MITx Course Business and Impact Planning for Social Enterprises. Ahí va el link en el chat. Luego les recomendamos visitar la página Conviertatent Solver, que en nuestro sitio web tiene detalles sobre los tipos de soluciones que aceptamos, preguntas frecuentes y los criterios que los jueces utilizan para evaluar su solicitud, que son los mismos que repasamos hace un minuto. Lamentablemente, esta es la única clínica de aplicación que vamos a tener este año en español, pero para el futuro si quisieran aplicar en otro año también pueden revisar nuestra página de eventos en el cual estas clínicas de aplicación son publicadas. Ahí va el Become a Solver web page en el chat y la página de eventos. Para ella pueden googlear simplemente Solve Events y deberían encontrarla fácilmente. Bueno, seguimos. Unos recordatorios finales tener en cuenta que todas las respuestas son visibles al público en su aplicación a menos que se indique como que no lo son y lo va a decir muy clonamente en la página web. No recomendamos que utilices ChatGPT o otros chatbots generativos con inteligencia artificial para redactar tu aplicación porque primero que nada es muy distintivo se nota mucho cuando las respuestas son hechas por ChatGPT y nosotros lo que lo que buscamos y lo que queremos y lo que vemos en las explicaciones exitosas es entender el proyecto por supuesto pero también queremos escuchar tu voz personal obtener detalles importantes de tu solución que podrían perderse en una respuesta genérica de uno de estos chatbots si la respuesta llegase a ser muy genérica no pudiera tener la respuesta o no diera una explicación relevante en términos de la solución y de la pregunta eso puede perjudicar su aplicación así que recomendamos utilizarlo como una herramienta incluso en muchas instancias ustedes podrían redactar una pregunta en español y pedirle a un chatbot que les ayude con la traducción pero siempre revisen y tengan en cuenta que estos chatbots no son infalibles así que es bueno poder usarlos como una herramienta pero siempre que el texto final esté hecho por ustedes que son quienes conocen mejor su solución su proyecto y pueden hablar mejor de él ¿Qué más? Recomendamos de vuelta revisar la página Conviértete en Solver que está en nuestro sitio web y tiene detalles sobre los tipos y soluciones que aceptamos y los criterios que los jueces utilizan en la aplicación otra recomendación acá en la página Become Solver que la voy a poner de vuelta en el chat es que revisen las definiciones que tenemos de diferentes stages como dije antes nosotros seleccionamos soluciones que estén al menos en etapa de prototipo no seleccionamos soluciones que estén en etapa de concepto para los desafíos globales excepto para el fellowship de comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá así que es un buen recurso para leer las definiciones y pensar en qué categoría su proyecto queda mejor por último no esperes hasta la fecha límite para enviar la aplicación a la plataforma porque los problemas técnicos pasan internet a veces falla sin embargo mientras más cerca estemos de la fecha límite nosotros recibimos un mayor volumen de preguntas de problemas y se nos hace muy difícil atender a todos ellos en el último día o en las últimas horas de la aplicación generalmente recibimos un gran volumen y lamentablemente no podemos extender la fecha límite y no podemos aceptar soluciones que no hayan sido subidas en la página web antes de la fecha límite por eso la recomendación anterior de que una vez que tengas tu aplicación podés subirla publicarla en la página web con el botón Submit and Publish y luego de hacer eso hasta la fecha límite usted tiene tiempo de editar las respuestas así que mi recomendación sería completar la aplicación publicarla y hasta el 18 de abril tienen tiempo de entrar a la página web con su usuario y contraseña y editar la aplicación hasta esta fecha límite que de vuelta es las 12 del mediodía del 18 de abril en hora del este bueno si llegasen a tener alguna consulta y de nuevo cuanto antes es más fácil para nosotros responder darles una respuesta satisfactoria pueden enviar un email a la casilla de correo de Sol que es help at solve solve.mit.edu como último recordatorio antes de que terminemos con la presentación es que el programa de apoyo el programa de solve los eventos se realizan en inglés a nosotros estamos muy felices de poder generar estas clínicas de aplicación en otros lenguajes en español hemos hecho una en francés sin embargo solve es una organización que está basada en Estados Unidos los eventos están hechos en Estados Unidos y cada año seleccionamos proyectos que están basados en todas partes del mundo y las aplicaciones son 100% en inglés nosotros evaluamos en inglés y las respuestas tienen que estar en inglés así que si bien nos enorgullece poder dar aplicaciones clínicas de aplicaciones en español y por ahí es más cómodo o más fácil o está bueno poder resolver dudas en el lenguaje materno por favor sepan que todo lo que refiere a solve desde la aplicación hasta la selección y el proceso el programa de apoyo nueve meses se realiza en inglés así que bueno acá termina nuestra presentación voy a dejar de compartir pantalla y voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta veo que por ahora no lo que voy a hacer es detener la grabación y voy a quedarme acá unos minutos más en caso de que alguien tenga alguna pregunta muchísimas gracias por venir a esta clínica de aplicación de desafíos globales 2024 de MIT Solve es un gusto esperamos leer sus aplicaciones este año o en años siguientes y por favor si tienen alguna pregunta algún problema técnico por favor envíen un email con su pregunta o su inconveniente a help at solve MIT solve dot MIT dot edu sería help arroba solve punto MIT MIT M-I-T punto E-D-U muchísimas gracias y que tengamos el día